Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo También los besos, parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro, pones el sabor a miel Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi esta foto en Instagram Pues que seguí el resto, ni que contar La indica, no hay nadie más Que me enamore de verdad La indica, no hay nadie más